Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy GeyerPrieto y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora de Playstation y de Xbox con la última hora, las últimas cositas que tenéis que saber que han estado ocurriendo, como por ejemplo, vamos a hablar de la última hora de Xbox, de Microsoft y por supuesto Activision Blizzard, que tenemos la última hora, cositas que van a venir a Game Pass y por supuesto en Playstation vamos a tener los juegos que se han anunciado por supuesto los de Essential, que como os dije ayer se confirmaron todos, pero también tenemos los juegos Extra y Premium además, atentos todos, porque se va a hablar de Silent Hill durante las próximas semanas y tenemos toda la información así que tenemos un vídeo, que espero que estéis hasta el final, por supuesto aquí en la descripción tendréis todos los enlaces de todo lo que vamos a hablar así que os invito a que entréis a la página web y comentaros cositas que van a pasar en los próximos días van a haber cambios y van a haber cositas que van a tener que ocurrir y os iréis enterando Dicho esto, como ya sabéis, Sony ha anunciado los juegos para Playstation 4 y 5 así como los clásicos de Playstation 1, PSP y PS3 que formarán parte del catálogo de suscriptores para Playstation Plus y Premium y a los juegos de Playstation Plus y Premium que entran es The Outloop para Playstation 5, Assassin's Creed Origins para PS4, Watch Dogs 2 para PS4, Dragon Ball Xenoverse 2 para PS4 Spirit Fighter Edition Farewell para PS4, Chikori A Colorful Tale para PS4, Monster Energy Supercross para PS4 y PS5 Alex Kidd Miracle World para PS4, Rabbids Invasion The Interactive TV Show para PS4, Rayman Legends para PS4 y Scott Pilgrim Contra el Mundo The Game edición completa para PS4 y en la edición para Premium son los siguientes juegos Seafone Fighter 2 para PS1, The Sly Collection para PS3 Sly Cooper Ladrones en el Tiempo para PS3, Mochila de Bentley para PS3 Toy Story 3 para PSP y Kingdom of Paradise para PSP Así que como podéis ver los nuevos juegos de PS5 y PS4 para las dos suscripciones de Sony son definitivamente interesantes y de calidad sin duda The Outloop es uno de los más top un juego que conquistó a crítica y público también encontramos varios juegos publicados por Ubisoft como Assassin's Creed Origins, Watch Dogs 2 y el excelente Rayman Legends también es muy bienvenida la incorporación de Chikori a Colorful Tale la colorida aventura de Gref Lovanov a la que, bueno, tiene muy buenas reseñas y en cuanto a los nuevos clásicos de PS Premium, el próximo mes los jugadores podrán revivir o descubrir Siphon Fighter 2 por primera vez y celebrar el 20 aniversario de Sly Cooper con la trilogía remasterizada de Sly Collection y Sly Cooper Thieves in Times y ahora, atentos todos, vamos a hablar de, pues bueno, la noticia la noticia que, pues bueno, que hemos estado hablando al principio, ¿no? de Silent Hill, ¿no? que parece ser que vamos a tener información importante durante las próximas semanas y es que, atentos todos, el anuncio de un nuevo juego de Silent Hill podría llegar en cuestión de semana según la información de Andy Robinson y Jeff Group, ¿no? y cuando estos dos hablan, es porque saben cositas, ¿no? según esta nueva información compartida en Twitter por Andy Robinson redactor jefe de la revista VGC, Konami podría anunciar este nuevo Silent Hill antes de lo esperado Jeff Group, otro conocido periodista y conocedor de la situación pues respondió al post con un gif que parece sugerir que esa revelación podría llegar en septiembre en un artículo publicado ayer, Robinson afirmó que Konami probablemente no hará ningún anuncio relacionado con Silent Hill durante el Tokyo Game Show, porque ahí se supone que va a presentar la remasterización de Metal Gear Solid como os dije ayer y pospondría la revelación a una fecha posterior quizás a un State of Play o un The Game Awards 2022 en diciembre ahora el periodista ha vuelto sobre sus pasos gracias a nuevas informaciones de sus fuentes que afirman que la revelación podría llegar antes de lo que se especulaba quizás este mismo mes según la respuesta de Jeff Group en Twitter el propio Robinson dice que hay que tomar este rumor con pinzas ya que podría resultar infundado pero hay que decir que el periodista rara vez se expone de esta manera a menos que esté seguro de la fiabilidad de sus fuentes ¿qué podría anunciar Konami? bueno, según el informe publicado por VGC en mayo la compañía japonesa habría confiado la tarea de realizar un remake del juego de Silent Hill 2 a Bloober Team, el estudio detrás de Remedium que aparentemente será una exclusiva de la consola Playstation que por cierto, ayer se filtró un vídeo de un fan haciendo Silent Hill 2 con Unreal Engine 5 y la verdad es que se veía como una auténtica remasterización no un remake, sino... es que remake es realizarlo por completo es algo muy top pero lo que vimos ayer era como un remaster y ahora, atentos, pasamos a hablar de información importante de Xbox, Microsoft, Activision la última hora de la compra, de la adquisición y es que, atentos todos, información proveniente de Tom Warren que podéis leer en el tercer enlace en la descripción periodista de The Verge y bastante cercano a los asuntos de Microsoft afirma que no se espera que la compra de Activision Blizzard se concrete hasta 2023 en contra de las informaciones que han circulado últimamente que decían que se iba a cerrar en agosto pues bueno, ha pasado agosto, estamos en septiembre y no se ha cerrado, ¿no? y ahora pues Tom Warren ha salido con más información en un tuit, Warren explicó que la conclusión de la compra aún no es inminente a pesar de los rumores en sentido contrario de hecho, en los últimos meses han surgido opiniones acerca de que el cierre del acuerdo está muy cerca teniendo en cuenta que serán algunos la aprobación final de la FCC se espera y ya va en agosto, como os he dicho evidentemente, esto no ha sido así al menos según la falta de actualizaciones oficiales al respecto Microsoft sigue apuntando a 2023 y se espera que la CMA del Reino Unido entre en la fase 2 esta misma semana mientras que la Unión Europea y la FTC siguen estudiando el asunto según el periodista de The Verge en definitiva, el procedimiento aún lleva su tiempo es poco probable que la compra se concluya antes de lo previsto por otro lado, Microsoft siempre ha apuntado a 2023 como periodo para la conclusión de la maniobra y la previsión no ha cambiado esto no significa que la adquisición no vaya a llevarse a cabo según Warren espera que se lleve a cabo pero que no será pronto dado que se trata de una compra máxima de 70.000 millones de dólares es lógico que la maniobra pues tarde en ser revisada y posiblemente aprobada por los reguladores para saber quién se lleva todo el dinero y en qué parte así que esta es la última hora sobre la compra para aquellos que queríais saberlo cuarto enlace en la descripción información de Game Pass información de títulos que van a llegar al servicio atentos porque se ha filtrado Assassin's Creed Odyssey entre los juegos de septiembre de 2022 la noticia vino del servidor de el propio The Snitch un conocido conocedor de los juegos un conocido conocedor un conocido insider de videojuegos que hasta ahora se ha acertado en casi todas las predicciones como digo el chivatazo lo compartió en su servidor de Discord como es habitual a través de un pequeño rompecabezas a resolver y en este caso representando por 5 emojis que podéis ver en el cuarto enlace en la descripción y como podéis ver en la imagen inferior encontramos la imagen de Phil Spencer la bandera de Grecia un cuchillo un niño y un águila en definitiva no hace falta pues bueno devanarse mucho los sesos para llegar a la conclusión de que el filtrador está disinuando la llegada del juego a Game Pass muy probablemente durante el mes de septiembre en cualquier caso por mucho que The Snitch se considere una fuente muy fiable te sugiero que tomes esta información con pincitas a la espera de que Microsoft anuncie oficialmente los nuevos juegos para Game Pass en la primera quincena de septiembre de 2022 que se espera que llegue durante la próxima semana así que paciencia paciencia en este asunto y por último hablamos de Yakuza 8 que el primer teaser tráiler podría llegar la próxima semana tenéis toda la información todas las pistas en el último enlace en la descripción ¿por qué? porque a lo largo de la próxima semana a la 1 de la tarde hora española del jueves 8 de septiembre hay prevista una emisión en directo titulada Ryuga Gotoku Studio TV donde pone tráiler de adelanto traído por el director y sugiere el título que ofrecerá posiblemente probablemente un primer vistazo a Yakuza 8 así que ahí lo tenéis gracias de corazón por estar ahí un día más reventad a tope vuestro like comentad y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao chao